Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos luces, que cuánto lo sabe, perfecto, no distinto lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es brillante y en su multitud la muerte me llora. Desde el Teatro de la Museo de Roma una gran novedad, Héctor Titi Molina, ¿qué ha llevado a nosotros? Gracias, muy agradecido por la importancia de compartir el escenario con los jóvenes, jóvenes de distintas nacionalidades, con distintas sangres, que aportan una gran potencia, es un futuro presente. Son jóvenes que hoy día están trabajando, están laburando, nos ha reunido la música, pero también nos han reunido otros objetivos, que es la fraternidad con los pueblos en vía de desarrollo, estar en un evento organizado por el Comi, que es una instancia importante en un mundo tan individualista, tan mezchino. Hoy día esto es algo que me agranda el cuore. Gracias. Y te pude preguntar, hoy nos ha hecho ríder y piñer juntos, ¿qué es más importante? Yo pienso que las canciones, la música, la música es un arte que nos hace reír, llorar, pensar, sentir. Es el arte más democrático, lo podemos participar todos. Hoy día todas las personas pudieron cantar. Tutti el mundo canta, Gracias a la Vida, Guantanamera, Que Sará, cantar, canciones que están en el ánima, en el ánima del pueblo, en el ánima de los países, de las naciones. Es la música un instrumento muy importante. Hay canciones que han aportado más a la política social que un discurso de algún senador. En el caso específico de Violeta Parra, creo que ella ha hecho una política importante, preclara, profética. Eso es lo que celebramos también, 100 años de Violeta Parra. Pero 100 años de crítica, 100 años de una crítica constructiva para un mundo más justo, para un mundo más fraterno, para un mundo más inclusivo. Es Violeta Parra la que le muestra los mapuche a los chilenos. Es Violeta Parra la que le muestra Chile a los chilenos. Y los cantores en general en el mundo son comunicadores profundos de una antropología social. Y por eso lloramos, nos emocionamos, porque el canto, a diferencia del discurso o de la prosa, es poesía, y la poesía nos conmueve. No solamente aprendemos. Es por eso que Jesús ha usado la parábola para conmovernos. Y muchos han usado esas expresiones. Nietzsche también dice, no escribo para que me lean, para que me sepan de memoria. Y cuando uno canta gracias a la vida, en realidad está diciendo cosas que están dentro del alma de todos. Bien, nos has entrado en el alma y nos has conmado. Yo no te conozco, pero seré siempre mi amigo. Ya somos amigos, ya estamos llorando juntos. Y yo quiero invitar aquí a un amigo peruano que venga un poquito a saludar también, que es un joven, un ragazo, un ragazo italo-peruano. Buenas. Quasi una pregunta ahí. Allora, come ti è sembrato oggi cantare con Hector Molina? Ma, di sicuro è una bella esperienza, perché è la nostra prima volta che collaboriamo con un artista di questi livelli. E, come ho detto, il gruppo è nato apposta per suonare con lui. Quindi è stata una nuova esperienza per tutti. Siamo riusciti all'inizio subito a integrarci nel mondo della musica, soprattutto nel mondo della musica cilena, nella musica sudamericana e nelle bellissime parole che Hector esprime cantando. E, sì, è stata una bella emozione, soprattutto, stare su un palco qua e, niente, fare quello che vogliamo fare in futuro, suonare. Quindi, io ritengo sempre che noi abbiamo intrapreso questa strada, difficile, complicata, però è un mondo meraviglioso. E Hector, con il suo entusiasmo, il suo sorriso, la sua allegria, ci è riuscito a trasmetterla ancora di più e a darci più fiducia per andare avanti in questo percorso complicato. Grazie. Non abbiamo proprio nient'altro da aggiungere. Salutiamo tutti da Roma e arrivederci alla prossima. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Por tanto, me dio dos luces, que cuando los hago, perfecto distinto lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo es el llano, y en la sumultitud, la muerte que yo amo, gracias a la vida que me ha dado el canto, me ha dado el sonido, me ha dado el sonido. En todos los baños, graba noche y día, grillos y canales, maravilloso por ti, la vida que yo amo, y la voz también, de mi bien, de mi bien. Gracias a la vida que me ha dado tanto, en mi corazón, el batido te amo, cuando guardo el fruto, de tuyo, de tuyo, y al mí, gracias a la vida que me ha dado tanto, que me ha dado tanto, que la at понять, que me he dado tanto, que me he dado tanto, Madre amiga en el mar, y lo está nombrando, en la vida de la alma, de la que estoy, estoy amando, Dame gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias.